Música Música Inspira de color de rosa Todos los hermos Te acercaste a mí Tu suerte, tu sufrir Y el canto Cuanto por el corazón Te abrazaste a mí ¿Por qué más con amor Tu ganas Como a verlo usar Cuando te besé Recuerdo cuando me invitas A ver dónde te haré Cuando te cansé Como dice Vestido de color de rosa Vestido de color de rosa Bonita la boca Brichosa como mariposa En un lago azul Vestido de color de rosa Vestido de color de rosa Te quiero porque tienes Cosas y muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Venkurar de rosa Vestido de color de rosa ёрn Que rayos me pasa a mi, por aquí viene un llorado gritando Malditos tierra tu amor, como te estoy adorando Malditos tierra tu amor, como te estoy adorando Malditos tierra tu amor, como te estoy adorando Si quieres, perdono, ¿por qué? Si te maldigo, te gano Mejor tú sigues, venimos Y así te lleves Y eso fue la canción del Rey de la Guardiola Vámonos ya, nos vemos en el norte Nos queremos mucho, hasta la próxima Buenas noches